¿Qué tal todos? Sean bienvenidos a los terrenos que alguna vez ocupaba el histórico escenario de las dos torres. Aquel Wembley que tanto fútbol vio ha dado paso a esta nueva y maravillosa obra arquitectónica. Bienvenidos a Wembley Stadium. Les habla Fernando Palomo junto al matador Kempes. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Veremos un despliegue de habilidad sin igual. Vos sabés que el fútbol nos entretiene, por eso el partido de hoy, Intalín. Esta es la alineación de Barraca Central. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la adelante. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Veamos esta formación que ilusiona con un partido interesante. 4-5-1 que puede conformar muchísimas otras variables. Pero en principio un partido a ser ganado por esto si lo quieren hacer desde la mitad del campo. Se mueve ya la pelota, esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Ahí va el piso. Hace muy bien interceptando ese pase. Oportunidad a balón parado tras la falta. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. ¡Vale, ve, ve! ¡Le pega uno! ¡Le pega uno! y la pelota a las manos del arquero. Llegó la pelota y con ella la presión para el arquero. Ahí tiene a uno al lado. Pero no logran seguir con el ataque. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. Y de acá hasta el final del partido acarreando esta tarjeta amarilla. Y ahí está, cambia rápido de posesión. ¡Atento que se viene la contra! Se ha frustrado el intento de contragolpe. Le van a dar la ley de la ventaja. Enzo Pérez. Lunda entrada. Entusiasmadísimo va el arco rival. Si lo clavan lo ganan. ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Como cuando la que te gusta termina con el novio. ¡Hay espacio! Pero esto no prospera. Pero esto no prospera. ¡Ahí se viene! ¡Oh! La antológica defenición. ¿Vieron cómo picó esa bucha? ¡Qué maravilla! Señores, estos errores garrafales son de chicos que recién están comenzando. Se les tiene que decir, la pelota no se puede jugar por ahí. Porque si te la riegan a robar se convierte en gol. Bueno, se ve que de chiquito no se lo explicaron. Y la pelota que se equivocaron se convirtió en gol. River va a mover la pelota con la necesidad de volver al partido y empatarlo. Se viene el tiro libre ahora. ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. ¡Qué dura barrida esto merece al menos amarilla! Y esa infracción resulta en amarilla. Se logra meter por la banda. ¡No tapó en el fondo! ¡Ven él! ¡Ven él! Si anota lo importa. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto, Pérez! ¡Gol! ¡No tapó en el fondo! ¡No tapó en el fondo! ¡No me da detrás! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ahí va el piso Ha levantado bien esta pelota ¿Qué puede pasar algo? Tranquilamente el árbitro pudo haber marcado penal en esa Arce Tapia Juan Ignacio Díaz Y la chimbomba va a ser suya Buena presión para recuperar Ahora se viene lo bueno Atentos con esta que es clara ocasión de gol ¡Qué buena tapada! Enzo Pérez Pelota que se va lejos y a la tribuna Si se quieren llevar el triunfo en este partido Me parece que tienen que ser mucho más efectivos a la hora de atacar ¿Qué es falta? Es clarísimo Pero hay que amonestar Dos minutos le están añadiendo el compromiso La pelota que llega sin problemas Mucha presión en la portería Termina el primer tiempo Fue bronca en la hinchada local Marito El penal no le gustó Señores todavía quedan 45 minutos por delante Está bien El penal es medio dudoso Pero ¿Qué le vamos a hacer? Hay que calmarse Queda todo el segundo tiempo Nos preparamos ya para arrancar el segundo tiempo Con la pelota de nuevo Sobre este tapete de billar Que es el césped del nuevo Wembley Y él llega a la pelota un compañero Pero está complicado La lampagueante actuación del arquero La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal Ahí va a meter el córner Bien el portero en ese tiro de esquina Arce Impecable como se quedó con el número 5 Esa pelota es buena Es buena lo del arquero Sigue en juego Mejor olvidémonos del jugado anterior ya Se animó a pegarle No le fue bien Tapa bien la pelota Nacho Fernández Atento que se viene a la contra Ese balón que sigue con vida De aquel más 30 minutos le queda en el partido Un mal pase Marito interceptado Se queda bien con el balón Y ahora que hace Que buen gesto técnico Demuestra mucho En sus cualidades No cualquiera puede hacer un movimiento como ese Córner al corazón del área Gran salida del arquero Para ir a cortar ese córner Cuidado que se quita un posible contraataque Siguen con la posición de la pelota Perdieron la pelota Y se terminó la contra Apetecible avance si lo hace bien Excelente barrida Enzo Pérez Nacho Fernández Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Sigue adelante Buena conducción Si lo clavan lo ganan Se le fue la oportunidad Ahora es Sack de Arco Y este equipo que decide mover el banco Absurda pérdida de pelota Esa pelota ha salido en lateral Esta puede ser la jugada del triunfo Y cambia de posesión Ante el ataque Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos se termina Ya únicamente tiene el portero que vencer Tremenda tajada Pero da rebote y sigue Parecía bueno el disparo Y se ha ido cerca por muy poco Le pegó con alma y vida Pero estaba muy cerquita del arco Pero bueno de cualquier manera Esa pelota no entró El técnico busca cambiar Para mejorar la situación No puede mantener la pelota Ha logrado un tiro libre con esta falta Se le asomó el árbitro solo Lo advierte verbalmente Le dijo que no lo vuelva a hacer El técnico que decide hacer una suelta institución El equipo que quiere dar el batacazo Emprende el embestido en los últimos minutos No es de entrada Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más De que esto se convierte en una vergüenza para el rival Gran volea si lo clavaba la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos Partido igualado desde el mismo marcador ¡Vendrá otra oportunidad! ¡Vendrá otra oportunidad! ¡Vendrá otra oportunidad! ... Gracias.